Los cuatro comuneros veracruzanos que estuvieron retenidos durante un mes por habitantes de Santa María, Chimalapas, permanecen presos en el penal de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec, y serán sometidos a juicio por los delitos de daños ambientales y despojo. Así lo informó el secretario general de gobierno, Carlos Santiago Carrasco. Los inculpados serán procesados bajo la modalidad de juicio oral, por lo que el juez podría emitir sentencia en aproximadamente 20 días. El nombre de los detenidos son Roberto Martínez Vidal, de 58 años de edad, Joaquín Esclandón Vicario, de 29, Leonardo Juan Zárate, de 97, y David Vega Guerrero, de 65 años. Este último también será juzgado por el delito de homicidio, pues se le achaca el asesinato de un ejidatario oaxaqueño. A uno de ellos, a David Vega, se le acusaba de un homicidio y está, por supuesto, en proceso penal. Están en Matías Romero, están a disposición del juez de la causa en Matías Romero. Bueno, con precisión la fecha exacta no la tengo. Asimismo, el secretario general de gobierno adelantó que un juez otorgó más órdenes de aprehensión en contra de los líderes que han encabezado las invasiones de tierras en la agencia de San Francisco La Paz, en Santa María, Chimalapa. Y nosotros salimos en media hora a Juchitán, donde tendremos una reunión de trabajo entre pobladores y una comisión de San Francisco La Paz y de Santa María, Chimalapa. Hoy, a las 12 del día, tenemos programada una reunión. Estará el fiscal, estará el consejero jurídico, la Secretaría de Seguridad Pública y un servidor en una reunión de trabajo conjunta con las autoridades agrarias y municipales de Santa María, Chimalapa y, por supuesto, de la agencia municipal de San Francisco La Paz. Hay libradas ya órdenes de aprehensión para quienes han estado cometiendo delitos ambientales y el delito de despojo en esa zona. Bueno, ahorita hay más de 20 órdenes de aprehensión que están ya obsequiadas por el juez por los delitos de daños ambientales y de despojo, por supuesto. Son distintas personas de Chiapas, de Veracruz, incluso hay oaxaqueños que han estado, que están en esa zona de manera indebida. Son tres parajes, el paraje La Reforma, el paraje, todos dentro del polígono de La Gringa, allá en territorio de Santa María, Chimalapa. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.